Salve María del Carmelo, tú que eres la armadura del que lucha, danos la defensa de tu escapulario. Padre Santo, te suplicamos que la Virgen María, Madre y Hermosura del Carmelo, nos asista con su intercesión a todos los que estamos haciendo esta novena en tu honor, para que guiados por su ejemplo y protección, lleguemos hasta la cima del monte de la perfección, que es Cristo. Queridos hermanos, en este séptimo día de la novena a Nuestra Señora del Carmen, digámosle con mucha devoción, te ruego Señora, que seas mi defensa poderosa en esta vida mortal, para que en todas las tribulaciones y peligros encontremos la seguridad y en las tentaciones salgamos victoriosos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser vos quien soy y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más volver a pecar y apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Os ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados, y así como os lo suplicó, así confío en que por vuestra infinita bondad me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores, y especial protectora de todos los que visten tu sagrado escapulario, por lo que su divina majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera Madre Suya. Te suplico que me alcances de tu querido Hijo el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones, y la gracia especial que pido en esta novena. Si conviene para su mayor honra y gloria, y bien de mi alma, que yo, Señora, para conseguirlo, me valgo de vuestra intercesión poderosa, y quisiera tener el espíritu de todos los ángeles, santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente, y uniendo mis voces con sus afectos, te saludo una y mil veces. Amén. Madre del Carmelo, ¿Tú quieres esa Madre hermosa y bondadosa? Acógenos y protégenos. Día séptimo Oh Virgen del Carmen, María Santísima, que tu santo escapulario, diste a los devotamente y que lo visten en un firmísimo escudo para defenderse de todos los peligros de este mundo y de las acechanzas del demonio, acreditando esta verdad con tantos y tan singulares milagros. Te ruego, Señora, que seas mi defensa, nuestra defensa poderosa en esta vida mortal, para que en todas las tribulaciones y peligros encuentre la seguridad, y en las tentaciones salga con victoria, logrando siempre tu especial asistencia para conseguirlo. Amén. Nuestra Señora del Carmen, queremos colocarte nuestra intención, todo lo que tenemos en nuestro corazón. Te hemos venido pidiendo en estos siete días, por la salud de todos los enfermos, por todos los que nos piden oración, que seas tú, Mamita María del Carmelo, la que escuches todas esas súplicas de nuestros oyentes, las que están allí en sus corazones, todos los enfermos te claman y te piden la salud. Intercede, intercede ante tu amado Hijo Jesús, ante nuestro amado Jesús, por todas ellas, para que Él obre en cada una de ellas y pueda hacerlas, pueda cumplirlas como Él pidió cumplir todas sus promesas en nosotros. Te las encomendamos, Mamita María del Carmelo. Gracias, gracias por ser la Madre de Dios y nuestra Madre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, estrella del mar, rosa del carmelo, perfúmanos en el alma y en el cuerpo, para que seamos el buen olor de Cristo en medio de nuestros hermanos. Dios te salve, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estrella del mar, conduce nuestra barquilla en el mar de la vida, hasta que lleguemos a las playas luminosas de la patria celestial. Dios te salve, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina del cielo, que un día gocemos de tu compañía en la eternidad, y proclamemos contigo la grandeza del Señor, porque el Poderoso hizo en ti maravillas. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Virgen del Carmen, Madre amorosa de todos los fieles, pero especialmente de los que visten vuestro sagrado escapulario, en cuyo número tengo la alegría de estar incluida, y todos nosotros. Intercede por todos nosotros junto a vuestro divino Hijo. obtenernos que después de una vida verdaderamente cristiana, espiremos revestidos del santo escapulario, y lo librándonos del mal fuego del infierno. Conforme prometisteis, merezca salir cuanto antes, por vuestra intercesión poderosa de las llamas del purgatorio. Oh Virgen misericordiosa, vos dijisteis que el escapulario es nuestra defensa en los peligros, es señal de vuestro amor y de alianza para siempre entre vos y vuestros hijos. Haced, pues, que el escapulario nos una perpetuamente a vos, y libre para siempre nuestra alma del pecado, en prueba de nuestro reconocimiento y fidelidad, nos ofrecemos a vos, consagrando en este día nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestro corazón y todo nuestro ser, y porque os pertenecemos enteramente, guardarnos, Sagrada María, y te ofrecemos en este día alma, vida y corazón, míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, hasta nuestra última agonía, sé nuestro amparo y protección, dándonos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y con todos ustedes, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén, bendiciones para todos. Amén.